Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vengo de la tienda de computadores porque ya mi computador se está calentando mucho. Tengo un FX6300 de 3.5 GHz y lo tengo overclockado a 4.1. Entonces esto me está produciendo demasiado sobrecalentamiento lo que se refleja en la inestabilidad de la máquina. Entonces, para eso he comprado la solución que es este Coolmaster Seydon 120XL que soporta el socket AM3 Plus que tiene el procesador FX6300. Entonces vamos a abrirlo. Bueno, aquí está nuestro Seydon 120XL. Es un cooler de enfriamiento por líquido para procesadores, especial para hacer overclocking. Lo vamos a destapar. Desgraciadamente, el primer unboxing que hice no lo tenía grabando. Entonces, ya había quitado el plástico y me di cuenta tarde. Pero no he tocado el interior. Entonces, aquí está lo que tiene en el interior. ¿Qué tenemos? Tenemos primero que todo el kit de instalación para el procesador. Aquí está, aquí se puede ver la silicona térmica que se utiliza para fijar el enfriador al procesador. Tenemos los dos fans, los dos ventiladores y tenemos el radiador y el enfriador que va directamente pegado al procesador. Y este es el radiador, además de eso, tenemos las instrucciones de instalación. Ustedes la pueden ver. Y el papelito con la información de la garantía. La caja no trae nada más. La vamos a dejar a un lado para ver todo lo que trae la caja. Entonces, tenemos el enfriador con el radiador. Tenemos las instrucciones de uso y la garantía. Los dos fans, los dos ventiladores y el kit para la instalación. De nuestro Cooler Master Seidon 120XL. Que es un enfriador por líquido para procesadores. Bueno, esto ha sido todo por el unboxing de nuestro Cooler Seidon 120XL. Que es un cooler de refrigeración líquida para CPU. Les cuento que cuando tenía el cooler normal. Tenía un overclocking de 4.1 GHz. El procesador FX6300. Viene a una velocidad de 3.5 GHz. Y lo overclockie con el cooler normal a 4.1. Pero me sobrepasaba los 65 grados centígrados. Que es ya una temperatura de alerta. Con el Seidon 120XL. Puedo subir hasta 4.5 GHz. Y la temperatura no me sobrepasa los 55 grados centígrados. Así que logré el cometido al instalarle la refrigeración líquida. Recuerden, si les gustó el video. Hagan like y suscríbanse al canal. Y no se olviden de compartir también este video. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!